¿Cómo estás? Me enteré que a Lisandro le dieron el alta. Estoy bien. No estés enojada conmigo. ¿Y cómo querés que no esté enojada con vos, Pedro? Estuviste al lado mío todo este tiempo. Sabías la verdad y no me la dijiste. No seas así, porque yo intenté mil veces hablar con vos, pero ni se te podía hablar del... Bueno, tendrías que haber sido lo suficientemente claro. Yo pensé que eran ideas tuyas, que eran cosas tuyas nada más. Bueno, ponete un segundo en mi lugar también. Sí, claro. Me pongo en tu lugar y sigo sin entenderte, Pedro. Me viste sufrir por esto, me viste llorar. Y no me dijiste nada. Porque no te quería lastimar. Porque no quería darle la oportunidad a Lisandro de que te vuelva a tender una trampa. Te está más protegiendo de él. Yo no quiero que me protejas de nada. A ver si lo entendés. Bueno, está bien, sí, ya lo entendí. Ya entendí que estoy afuera de tu vida. Ya entendí todo eso. De todas maneras, yo siento que tengo que hacerlo. Y si no te lo dije antes, fue porque no te quería lastimar. Porque no te quería ver mal. Nada más. Quería esperar a que tuvieses la fortaleza necesaria para poder afrontar la situación y poder afrontarlo a él, a Lisandro. Mirá, hay una sola realidad, Pedro. Vos decidiste por mí y eso está mal. Yo no te lo puedo perdonar. Porque yo me merecía saber la verdad, por más dolorosa que sea. Tenía que saberla. Ya sé, tenés razón. Está bien, estuve mal. Estuve mal, pero de verdad que no se te podía ni hablar del tema. Y si te lo dije ahora, fue simplemente porque no hubieres soportado que a Lisandro le pase algo y vos no te enteres que él era tu papá. Nada más. Lo valoro. Gracias.